Instagram arroba Islinderbez Islinderbez y Mauricio Chaman están pasando por una de las etapas más lindas de su vida, ser papás. A meses de que su hija llegara a iluminar más sus vidas, el padre de la pequeña, Mauricio Ogman reveló la razón por la que no bautizarán a Kailani. En una entrevista para el programa Hoy y tras ser cuestionado sobre el tema, el actor abrió su corazón y dio detalles al respecto. La famosa pareja tiene ideas muy similares en cuanto a espiritualidad y es por ello que han congeniado también en ese sentido, ¿cuál es el motivo por el que Aislin y Mauricio no bautizarán a su hija? La verdad es que nosotros no somos religiosos, somos muy espirituales y hemos usado otro tipo de rituales pero todavía no hemos contemplado ese ritual, pero ahorita estamos disfrutando muchísimo, nuestra paternidad, dijo Mauricio. Tanto Aislin como Mauricio no son personas religiosas y otra clara muestra de ello es que no se casaron por la iglesia. Así que esa es la razón por la que la pareja ha decidido no bautizar a su pequeña, pues se definen como seres más espirituales. Así pues, el actor aseguró que por ahora, está viviendo una de sus mejores etapas personales, pues la llegada de Kailani le ha cambiado la vida completamente. Mauricio dijo que está disfrutando al máximo de esta etapa como padre tanto de Kailani de poco más de cuatro meses como de Lorenza, su hija de 14 años, lee también, la polémica foto donde aparecen la cenicienta mexicana y la hija de Angélica Rivera rodeadas de glamour. Recientemente, Aislin, Mauricio, Lorenza y Kailani tuvieron unas vacaciones familiares en Kauai, una isla ubicada en Hawái y lugar donde fue concebida Kailani. Los padres de la pequeña decidieron que justo ese lugar fuera el primer sitio para llevar a vacacionar a su hija y lo cumplieron. En septiembre de 2017, la famosa pareja anunció el embarazo de la actriz con una romántica fotografía que se tomaron en Hawái, destino al que viajaron un mes antes. Este lugar paradisíaco ha marcado la vida de los actores de una manera muy significativa, lee también, Carla Panini presume embarazo a un año de la muerte de Carla Luna Aislin Derbez bautizo de Kailani. Mauricio Ogman Aislin Derbez no bautizará a Kailani razones.